XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con Lucas, Ophelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán permanecía en la trampa que hábilmente le había atendido el astuto Lee Hara. Calimán se hallaba preso en el fondo de un profundo pozo. Calimán flotaba en las frías y pestiles aguas y había tratado de buscar alguna salida subterránea, nadando sumergido varios metros. Era inútil. Si existe alguna subterránea en aquel pozo, estaba a mayor profundidad de la que un hombre, hasta Calimán, podría vencer. Calimán, entumecido por las frías aguas, se movía leña lemente para mantenerse a flote. El temor a una muerte segura no conseguía perturbar su serenidad y sangre fría. Sus azules ojos escudriñaban eñaba sombra en los muros del pozo y levantaba la vista hasta mirar la salida, que semejaba como el ojo gris de un cadáver. Sí, creo que es la última alternativa para escapar de aquí. El pozo tiene de pared a pared una distancia aproximada de dos metros. Creo que si logro apoyar mis armíes en un extremo y las manos en el otro, conseguiría ir subiendo poco a poco, ejerciendo presión sobre las manos y pies para dominar el cuerpo. La distancia que tendría que subir hasta alcanzar la salida del pozo es casi de 50 metros. Una caída sería mortal. Pero es preferible morir tratando de escapar que resignarme a una muerte estúpida. Talimán se movió sobre el agua. Un dolor intenso torturaba su cuerpo. Llevaba más de dos horas flotando en aquellas aguas pestilentes y frías que parecían taladrar su cuerpo. Vamos, el intento, el primer impulso será difícil. Pero, vamos, talimán, flotó horizontalmente sobre las aguas del pozo y se dio cuenta que sus cálculos eran correctos. Él medía de pies a cabeza un metro ochenta y cinco centímetros. Y al quedar flotando en forma horizontal, sus pies tocaban uno de los laterales del pozo y su cabeza quedaba a escasos veinte centímetros de lado opuesto. Un gesto de decisión iluminó el rostro de Calimán y decidido apoyó las manos contra el muro mientras sus pies egarcían presión contra el extremo opuesto. ¡Ya está! ¡No me mantengo horizontal a la escasa distancia del agua! ¡Ejerciendo presión sobre los pies y manos! ¡Me cuesta trabajo sostener el peso de mi cuerpo en esta posición! ¡Es mi única esperanza de salvación! Intentemos, pues... Calimán aspiró profundamente al estilo yoga. Sus conocimientos de control nervioso y dominio muscular le hacían saber que la respiración era base para cualquier esfuerzo tremendo. Aspiró profundamente y su amplio tórax se expandió. Luego... Los poderosos músculos de su cuerpo vibraron. Sus recias y musculosas manos se aprisionaron contra un lado del pozo mientras sus pies se apoyaban firmemente en el extremo opuesto. Había que sostener el peso de su cuerpo ejerciendo presión en el muro con manos y pies. ¡No hay va! ¡Vamos! ¡Sí! Calimán, en posición horizontal, logró despegarse del agua unos centímetros. Sostenía el peso de su cuerpo ejerciendo presión con los pies en un extremo y las manos en el otro. Y sin perder el control muscular empezó a ascender moviendo alternativamente una mano luego la otra un pie luego el otro colocado en posición horizontal con la cara hacia abajo arriba de la superficie del agua unos centímetros ascendía poco a poco como si caminara para atrás en forma horizontal. su pecho se expandía rítmico y poderoso todos los músculos de su cuerpo en tensión y las mandíbulas apretadas para lograr un control perfecto. Sostenía el peso de su cuerpo apoyándose horizontalmente con las manos y pies a cada lado del pozo y así fue y fue y fue lentamente muy lentamente moviendo rítmicamente una mano luego la otra un pie luego el otro cada movimiento le permitía ascender unos centímetros y ahí estaba ya medio metro sobre el ras del agua solo solo unos centímetros me he despegado del agua y el esfuerzo ¿podré subir así 50 metros hasta la entrada del pozo? no señor intentaré debo hacerlo es mi única esperanza de salvación la única alternativa de escapar de una muerte segura seguiremos así un alarde increíble de fuerza y dominio muscular Calimán subía lentamente en forma horizontal sosteniendo el peso de su cuerpo apoyando manos y pies en los laterales del pozo el unular de la sirena rompía en el silencio de la noche tres veloces autos patrulla recorrían las calles a velocidad vertiginosa en uno de los autos el sargento Norton permanecía con la vista firme a través del parabrisas descubriendo las primeras calles del barrio chino sargento estamos entrando al barrio chino sea gente y es ahora cuando va a dar principio la cacería de un asesino la cacería de Calimán adelante el dolor del brazo enyesado hacía que el sargento mostrara una mueca en su rostro inexpresivo el policía que conducía el auto miraba de reojo a su superior y agregaba señor creo que es una imprudencia que se exponga al peligro la herida que sufre en el brazo puede abrirse y causarle indisgusto por qué no dejar todo en nuestras manos no agente quiero ser yo mismo quien le eche el guante a Calimán por nada del mundo me privaré del placer de detenerlo yo mismo y en el caso de encontrar resistencia ser yo quien le dé muerte de acuerdo señor pero cree usted que lo encontraremos escondido en el museo de cera casi podría asegurarlo pero en el caso de que no estuviera ahí me dedicaré a rastrear todo el barrio chino si es preciso buscaré casa por casa hasta encontrarlo perdone señor pero si agente que iba a decirme perdone señor pero creo que esto más que una investigación de rutina es un reto personal un afán de venganza es probable Calimán me atacó cobardemente cuando yo confiaba ciegamente en él bien ahora me toca la revancha acepto el reto que me lanzó si él intentó matarme y no lo logró yo estoy dispuesto a no fallar ¿relega usted a segundo plano la investigación para capturar a los contrabandistas? no agente no creo que Calimán está ligado a ellos quizá el afán de ganar dinero ilícitamente lo ha convertido en un delincuente al detenerlo estoy seguro de que descubriremos a toda la banda del tigre de joven señor señor estamos acercándonos al noceo del escultor Lee Hara si debo dictar órdenes el sargento Norton descolgó el auricular de radiocomunicación y su voz escuchó terminante al decir atención atención patrullas 10 y 17 atención habla del sargento Norton nos estamos acercando a la zona señalada apaguen la sirena no debemos delatar nuestra presencia permanezcan a distancia prudente de nosotros y no hagan nada más que lo que yo les ordene al llegar al museo de cera apaguen las luces y reúnanse conmigo eso es todo el sargento Norton colgó el aparato de radiocomunicación y con voz fría y cortante ordenó a la gente cierra la sirena agente nos estamos acercando a la orden señor el sargento haciendo un gesto de honda preocupación movió sus resecos labios en unas palabras dichas casi en secreto ojalá que Calimán se entregue sin ofrecer resistencia a pesar de todo sentiría tenía que matarlo y en el oscuro sótano del museo el pequeño Solín y la joven Tadás y Chani empezaban a dar muestras de intranquilidad durante casi tres horas desde la partida de Calimán habían permanecido vigilando atentamente al grupo de asesinos encerrados en la celda y a Lon Mao que continuaba aletargado bajo los efectos del dardo somnífero que le había lanzado Calimán Solín sé casi las cuatro de la madrugada sí señorita Tadás y Chani llevamos tres horas esperando aquí y Calimán no regresará lo hará de un momento a otro regresará por el túnel trayendo prisioneros a Lijara y al tigre de Hong Kong ¿cómo poder estar tan seguro? conozco a mi señor y amigo y tengo plena confianza en él pero Lijara es el astuto y traidor pudo tenderle una trampa a Calimán mi señor y amigo está preparado a cualquier sorpresa tengo confianza en él Solín dime ¿cuánto tiempo faltar para que Lon Mao recobre el sentido? dos horas aproximadamente justo para el amanecer empezará a recobrarse ¿y qué sucede si Calimán no le egresala antes? esté a la mencede este asesino descuide señorita Lon Mao está atado de pies y manos y yo tengo un revólver en mi poder con las órdenes precisas de hacerlo funcionar si Lon Mao quiere atacarnos es tener miedo Solín cumple sentimiento decirme que algo malo le ha pasado a Calimán mi señor y amigo es hábil siempre está preparado a las sorpresas Calimán está a salvo y regresará antes del amanecer estoy seguro Calimán luchaba por salvar su vida habían transcurrido exactamente 45 minutos desde que había iniciado el peligroso ascenso por las paredes del profundo pozo en posición horizontal boca abajo apoyando sus manos y pies contra los muros sostenía el peso de su cuerpo ejerciendo toda la presión de su asombrosa fuerza subía lentamente moviendo a intervalos una mano luego la otra un pie luego el otro midiendo cada movimiento pues el menor error o titubeo provocaría una caída a las frías y pestilentes aguas del pozo su pecho amplio y poderoso se expandía a cada respiración rítmica y jadeante las venas de sus brazos se marcaban sobre la madeja de músculos como si fueran a reventar por el esfuerzo y calimán seguía ascendiendo poco a poco he logrado ascender unos 15 metros es decir que he recorrido una tercera parte y cada vez me resulta más difícil el peso de mi cuerpo aumenta conforme mis fuerzas disminuyen y el barro que cubre la pared del pozo hace que mis manos y pies no encuentren firme apoyo y resbalen los pies de calimán resbalaban en la pared cubierta de limo por un momento parecía como si calimán perdiera el control de su cuerpo y cayera nuevamente en las aguas frías y pestilentes del pozo pero él sabía que sería su fin y presionando con mayor fuerza logró afirmarse ya puedo sostenerme firmemente ahora continuar el ascenso arriba arriba oh dios dame fuerzas no dejes que mi cuerpo se agote y me precipite al vacío arriba arriba era asombroso e increíble solo calimán dotado de una fuerza tremenda y de una decisión a prueba de todo lograba ir subiendo en posición horizontal apoyado en las manos y los pies contra la pared del pozo pero el ascenso era lento y cada vez más difícil había ascendido poco más de 15 metros y aún le faltaban dos terceras partes para alcanzar la salida del pozo lograría llegar allá o caería una muerte segura la incógnita estaba en pie y solo calimán podría resolverla por las solitarias calles del barrio chino los tres autos patrulla avanzaban con sirenas apagadas se acercaban velozmente a las calles donde estaba situado el museo de cera el sargento Norton con la firme idea de que calimán lo había atacado esa misma noche hiriéndolo con un puñal en el brazo derecho ha invitado órdenes a los policías de detener a calimán vivo o muerto el sargento ignoraba que quien lo había atacado era crisca el criado chino de la princesa jazmín siguiendo las órdenes de la enigmática y hermosa mujer atención atención patrullas 15 y 17 habla el sargento Norton estamos llegando al museo de cera apaguen los faros de los autos y manténganse a distancia prudente de nosotros nadie haga nada más hasta recibir órdenes eso es todo señor doblando esta calle llegaremos al museo de cera lo sé agente disminuya la velocidad y apague los faros no quiero que las ratas se enteren de nuestra presencia en los sótanos del museo Pagasi Chani mostró las huellas del cansancio no poder más resistir esta tensión nerviosa voy a sentir que algo malo le ha ocurrido a Calimán silencio silencio señorita Tagasi Chani no escucha ¿qué? parece que se han detenido unos autos allá afuera en el callejón iré a ver de qué se trata el pequeño Solín avanzó rápido hasta una de las ventanillas del sótano desde donde se podía observar al callejón lateral y descubrió Dios mío la policía es el sargento Norton con varios policías y vienen hacia acá y el muchacho regresaba al lado de Tagasi Chani alarmado es el sargento Norton y varios policías vienen hacia acá perfecto debemos recibirlos pedir su ayuda no no Calimán dijo que no hiciéramos nada hasta su regreso si la policía nos descubre ahora tal vez Calimán no pueda detener al tigre de Hong Kong no comprende que la presencia de la policía pondrá alertas al tigre y a Lijara pero entonces ¿qué deberá hacer? ocultarnos si el sargento llega hasta aquí no debe vernos el sótano es oscuro y no nos descubrirá pronto pero muchacho ayúdeme a arrastrar el cuerpo de los maos pronto pronto la puerta del museo está cerrada eso no debe detenernos derriba la puerta a la orden señor vamos muchachos y ahora a los sótanos allí debe estar Calimán vamos el sargento el sargento Norton al frente de los policías avanzó hasta la puerta que conducía al sótano y no hay nadie señor el sótano está vacío y en la más completa oscuridad dame la lámpara el sargento y sus hombres iluminaban los rincones del sótano con sus lámparas no se advertía la menor señal de vida el pequeño Solín Tagasichani y Lon Mau inconsciente permanecían escondidos detrás de unos cajones Solín es mejor hablar con el sargento recordar no Calimán nos dio órdenes de no decir nada cuidado que nos alumbra vienen hacia acá silencio es inútil sargento el sótano está desocupado mis presentimientos fallaron creí que aquí estaba escondido Calimán bien es inútil vámonos de aquí por fin se fueron estuvieron a punto de descubrirnos aquí ojalá que hayamos hecho lo justo Solín por supuesto señorita Tagasichani Calimán nos ordenó esperar su regreso y así lo haremos y no se preocupe Calimán debe estar sano y salvo si el pequeño Solín hubiera sabido que Calimán estaba atrapado en una trampa a punto de morir hubiera hablado con el sargento Norton para salvarlo Calimán continuaba ascendiendo lentamente por la pared del pozo en posición horizontal apoyado en las manos y los pies las fuerzas me abandonan he logrado subir más de 30 metros estoy acerca de la salida del pozo estos últimos metros serán los más difíciles el peso de mi cuerpo se multiplica al agotarse mis fuerzas no sé si alcanzaré el final no sé si las fuerzas me abandonan y me precipite al fondo del pozo un esfuerzo más tanoso arriba 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 habían transcurrido casi dos horas más Solín y Tagas y Chani agotados por la larga espera en aquel oscuro sótano permanecían inmóviles somnolientos no se daban cuenta que Lon Mao recobraba el sentido qué pasando maldita sorpresa ando espeltando y encontrándome atado de pies y manos y un muchacho amiga de Kalimani Tagas y Chani me vigilan pero ellos tienen el sueño entonces tener que esperar a que ellos duerman para atacarlos podrá Kalimani escapar del profundo pozo o caerá una muerte segura Lon Mao ha recobrado el sentido y espera que Solín y Tagas y Chani se duerman para atacarlos ¿qué va a suceder? en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong y recuerde donde se hay una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Kalimani el hombre increíble esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por X EW la voz de la América Latina desde México 900 kilohertz la voz de la Parka la voz de la humanita es la voz de la la voz de la Gracias.